Un mol de una sustancia, de una molécula, es el peso molecular expresado en gramos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una molécula de monóxido de carbono. ¿Cuál es el peso molecular del monóxido de carbono? Carbono hay 1 y el peso del carbono es 12. Y oxígeno hay 1 y el peso es 16. Estos son 28 gramos o 28 humas. Pues entonces, un mol de monóxido de carbono es el peso molecular expresado en gramos. Son 28 gramos. Y así con cualquiera. El peso molecular del agua era 18, ¿no? Pues un mol de agua son 18 gramos. Preguntas que te pueden hacer. ¿Cuántos moles hay en 56 gramos de monóxido de carbono? Bueno, pues puedo hacer una relación. Si un mol de monóxido de carbono son 28 gramos, x moles serán 56 gramos. De donde x es igual a 56 partido 28, 2 moles.